Bienvenidos al mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. China ofrece ayuda al régimen de Nicolás Maduro. A Donald Trump no lo pone muy contento. Al ser indagado sobre un reciente acercamiento, Donald Trump se manifestó de esa manera del presidente chino Xi Jinping para ampliar la cooperación bilateral al dictador venezolano Nicolás Maduro. El mandatario estadounidense Donald Trump, en una rueda de prensa este viernes, fue consultado sobre un reciente acercamiento para ampliar la cooperación bilateral entre ambos estados, entre el presidente chino Xi Jinping y el dictador venezolano Maduro. Antes de seguir con esta información, los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano, muchas gracias y vamos a continuar con esta importante noticia. China ayude financieramente al régimen venezolano. No estaría encantado con eso, respondió tajantemente Trump sobre la probabilidad. No he hablado con el presidente Xi sobre ese aspecto con Maduro, pero no vamos a estar contentos. Si eso llegara a suceder, advirtió en una de sus conferencias de prensa diarias, Trump desde la Casa Blanca desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Nicolás Maduro y Xi Jinping acordaron trabajar en conjunto este viernes para enfrentar en las próximas semanas a la pandemia del virus de China, que ya ha dejado más de 100.000 víctimas a nivel global. Ambos gobernantes sostuvieron una conversación telefónica a las 12 y 30. La Cancillería venezolana informó que la cual estuvo centrada en cómo evitar la propagación del coronavirus, que según el mandatario Maduro ha infectado a 171 hombres y mujeres en el país caribeño. No obstante, nueve de los cuales han perdido la vida a esas cifras han sido ampliamente cuestionadas por actores internacionales, también por la oposición liderada por Juan Guaidó, quienes han afirmado que no hay razón por la cual el coronavirus se comporte de manera diferente comparado con los países cercanos que han registrado más casos y fallecidos. Según la nota oficial, Xi Jinping afirmó que China se siente como propios los desafíos y dificultades que enfrenta Venezuela y que luego de que su país enviase varias toneladas de ayuda humanitaria en los últimos días, están dispuestos a ampliar la cooperación en las próximas semanas. Continúa el escrito, el presidente chino sigue de cerca el proceso de las actuales circunstancias en Venezuela y considera que el gobierno de Maduro ha tomado resueltas medidas con alto sentido de responsabilidad sin demora, como el confinamiento nacional por la que los venezolanos llevan 26 días en cuarentena. Estas medidas oportunas han demostrado el liderazgo de Nicolás Maduro a juicio de Xi Jinping ante la comunidad internacional. Nicolás Maduro, por su parte, felicitó al pueblo chino en nombre de su país por la victoria alcanzada en esta etapa de la batalla contra el virus, después de casi tres meses como epicentro de la pandemia, luego de que el gigante asiático frenara contagios y fallecimientos. Dijo Maduro, Venezuela ha aprendido grandes lecciones de China, ha seguido con atención cada paso y ha inspirado sus decisiones en la experiencia de ese país para enfrentar la pandemia. Al seguir obteniendo victorias sobre la pandemia del coronavirus, ambos mandatarios expresaron sus deseos de reencontrarse pronto y acordaron reanimar entre China y Venezuela con aún mayor vigor la asociación estratégica integral coincidiendo en la construcción de la comunidad de destino común, agrega la nota venezolana. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar bien informados y para estar al tanto de lo que pasa a última hora. Compartir a través de redes sociales también es válido para hacer viral toda esta información. Es muy importante que esto lo conozca el mundo. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Se está complicando que los médicos lleguen a sus trabajos por la escasez de gasolina en Venezuela y los deja atascados en enormes filas para cargar combustible. Rápidamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones para estar bien informados y para estar al tanto de lo que pasa a última hora. En instantes en que el brote de COVID-19 intimida con agobiar a un país con un sistema de salud que ya estaba en dificultad. Lleva semanas sin poder abastecer suficiente gasolina a las estaciones de servicio debido al colapso de las refinerías. El país con las mayores reservas de petróleo del mundo. La escasez de diésel y gasolina ya está paralizando la distribución y producción de alimentos y ahora amenaza con complicar el funcionamiento de los servicios de la salud. Antes de seguir con esta noticia, con esta gran información, los invito también a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano, muchas gracias. Pese a que los gobernantes han ofertado a los doctores y otros trabajadores del sector de la salud un acceso preferencial en las gasolinerías, a veces no lo consiguen pese a las horas de espera. Los profesionales de la salud hacen colas desde la medianoche para llenar sus tanques. El dictador venezolano volvió a replicar por su parte una teoría conspirativa ya desacreditada sobre el origen del COVID-19. Aseguró que fue creado con objetivos específicos y que no fue natural. Se va a saber la verdad de esta enfermedad. Hay investigaciones sobre cómo surgió. ¿Cómo la sembraron? Anótenlo. Se va a saber la verdad de quién creó esta enfermedad, dijo el dictador en un mensaje público. Cuando la pandemia todavía no se había propagado por el mundo, el régimen ya había sugerido esta posibilidad semanas atrás y estaba mayormente concentrada en China. Alerta, que no sea el coronavirus un arma de ofensiva. Uno de sus principales aliados expresó que si usted está utilizando contra la China, alerta. Venezuela tiene la voz propia para alertar estas cosas y ahora contra los pueblos del mundo en general. Delcy Rodríguez protagonizó el martes, entre tanto, una conferencia con periodistas en la que un ataque de tos encendió las alarmas sobre un posible contagio de COVID-19. La funcionaria chavista comenzó a toser sin poder contenerse. En medio de la charla informativa en la que se refería al toque de queda en distintos estados, al punto que tuvo que disculparse por la interrupción. Dijo Rodríguez, perdón, una alergia muy fuerte quien apareció tras una reunión de la Comisión Presidencial para la Prevención del Coronavirus, algo que ya había hecho Nicolás Maduro en otras oportunidades. No hay información oficial por el momento sobre el estado de salud de la funcionaria. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Estoy leyendo todas sus opiniones y todos sus argumentos. Recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar al tanto. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Nicolás Maduro ordenó hospitalizar a todos los infectados por COVID-19 en Venezuela, según los datos que ha entregado el régimen socialista. El país sudamericano ha reportado hasta la fecha 7 que han perdido la vida y 166 infectados por el coronavirus. Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, donde se han confirmado 166 infectados y 7 decesos, ordenó la hospitalización de todos los casos por coronavirus en el país, al asegurar que están disponibles más de 20.000 camas para aislarlos. Antes de seguir con esta noticia, los invito, como siempre, a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Continuemos con esta noticia muy importante. Tenemos que avanzar a la hospitalización. Es una orden que doy, dijo el líder del régimen en un discurso televisado 100% de todos los casos, 100% a hospitalizarlos. Después de que la vicepresidenta de la dictadura, Delsi Rodríguez, Maduro dio la instrucción a la encargada de coordinar las acciones contra la pandemia. Informará sobre un nuevo caso de coronavirus para un total de 166 contagiados, sin que se registraran fallecidos entre el lunes y el martes, dijo el dictador en una cadena de televisión conjunta, Delsi con Rodríguez. En la situación que tenemos de salud, nosotros podemos hospitalizar todos los casos y aislarlos en nuestros centros de salud. Según Maduro, existen 23.500 camas en disponibilidad en el territorio, donde supuestamente se han dispuesto hospitales a los que la prensa no puede tener acceso porque están bajo vigilancia militar para atender a los enfermos por el virus de China. La epidemiología nacional, expertos independientes de la red Defendamos, sin embargo, confirman que hay apenas 205 camas de cuidados intensivos de las cuales la mitad se concentra en Caracas. Es absolutamente insuficiente para poder atender al potencial por el número de enfermos que se pueda generar en los próximos días. El coronavirus alcanzó a Venezuela con serias deficiencias en servicios básicos y con su economía devastada como atención sanitaria, agua y electricidad. Suspendiendo actividades laborales y escolares, la dictadura decretó hace casi un mes una cuarentena nacional, así como los vuelos internacionales y nacionales, con excepción de los vuelos de carga. ¿Qué opinan de esta noticia? Rápidamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. Recuerda dejar tu comentario y un me gusta para apoyar este equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día.